No se me viva, a mi no me va a importar Porque el día que se me apague, ya no volverá a amar La vida que vivo yo, no va a pasar Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada No va a ser un montón de tierra, como las dos piezas Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada Se nos ha dado el camino, y este no será el final Solo un día que vivo, y hay que salir a buscar Y la vida que vivo yo, no va a pasar Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada No va a ser un montón de tierra, como las dos piezas Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada Y el día en el día de aquí te voy a llevarme nada Porque eso nos venía, hombre